¡Tocalo, guacho! ¡Vale, puto! Para toda la banda ahí del gordo sangue ¡Eh! ¡Hazte con el dolor y con la zampada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, va! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Vida un impulso y no paso al Eso es para que los dejas Hacemos un bravo a ser un perdedor Esto va a cambiar Espero que los cantos se iluminar Los vicios vienen mal Y no voy a culpar Porque me dieron felicidad Alcohol, drogas, casi no algún día va a terminar Sigo muy confundido No creo en nada que nadie más Pero estoy muy seguro De mis brazos nunca voy a bajar Para pegar con lo que yo te tengo ¡Hey! Te voy a valorar lo que uno hizo Soy lo mismo, soy lo casual La sueño es para los demás Aproximo a vosotros ¡Ven, ven! Esto va a cambiar Espero que te sientes en mi final Espero que te sientes en mi final Espero que te sientes en mi final ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!